Un transgénico es aquel organismo que lleva un trozo de ADN de otro organismo y se ha obtenido por modificación genética. Por ejemplo, una persona que tenga una enfermedad genética. Hay una técnica que se llama terapia genética que consiste en ponerle el gen que esa enfermedad genética ha mutado o que ocasiona esa enfermedad genética. Esto es una tecnología que ya se está aplicando y que ya se está haciendo. En agricultura tenemos plantas resistentes a insectos, plantas resistentes a herbicidas, trigo apto para celíacos, tomates enriquecidos en antioxidantes que pueden prevenir el cáncer. Todo eso son desarrollos que estamos logrando gracias a la tecnología transgénica. Ahora mismo en Estados Unidos se acaba de presentar una piña que es de color rosa porque es rica en antioxidantes, que es la piña rosé. También tenemos manzanas que no se vuelven pardas con el tiempo. ¿Por qué? Porque se le ha bloqueado la ruta que realiza ese pardeamiento. Pero esto no solamente es cuestión de plantas de agricultura. Ahora mismo ya hay comercializado un salmón transgénico que crece más rápido. Hay animales de acuario que son de color fosforito brillante que también son transgénicos y se comercializan en Estados Unidos. O sea que es una tecnología que nos permite hacer muchos cambios que nos faciliten la vida. El beneficio que tiene es que te permite hacer cosas que antes no podías. Entonces no se puede hablar de un beneficio en general sino que habría que ir caso por caso. En el MONO 810, que es el maíz tolerante a taladro que se siembra en España, pues el beneficio es muy obvio. Los agricultores que optan por él se ahorran una pasta en insecticidas, más todo el trabajo que supone aplicar ese insecticida. ¿Qué pasa? Que ese maíz luego no está picado por el taladro, con lo cual acumula menos micotoxinas. Tiene un precio más barato porque te ahorras todo el insecticida y tiene un impacto ambiental mucho menor porque nos estamos ahorrando millones de toneladas de insecticida cada año en todo el mundo. Otros transgénicos, pues en Europa no se siembran, pero en el mundo uno de los más populares es el resistente a herbicidas. El resistente a herbicidas tiene la ventaja que te permite hacer siembra directa. Puedes sembrar directamente sobre los restos de la cosecha anterior, con lo cual ahorras laboreo y haces menos daño al suelo. Luego hay otros que la ventaja no está pensada tanto para el agricultor sino para el consumidor. Por ejemplo, el arroz dorado, que es arroz que es rico en vitamina A, el trigo apto para celíacos, todas las variedades que he mencionado antes que están enriquecidas en antioxidantes. Hasta ahora, uno de los motivos de la mala fama o de la mala imagen que tenían los asénicos es que el consumidor no veía la ventaja porque los primeros que se desarrollaron estaban pensados para el agricultor. Lo que pasa es que la tecnología ha avanzado y eso hoy por hoy ya no es el caso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!